La inteligencia, chicos, la inteligencia es la capacidad, es una capacidad, pero la situación es la siguiente. Hay varias definiciones de lo que es la inteligencia, ¿sí? Miremos lo que es la definición de Lewis Terman. Lewis Terman plantea que la inteligencia es la capacidad para pensar de manera abstracta. La capacidad para pensar de manera abstracta. Muy bien. Hasta que viene Piaget. ¿Qué dice Piaget? Piaget dice que la inteligencia es la capacidad para adaptarse al medio ambiente. Hasta que viene Howard Garner, el de las inteligencias múltiples. Howard Garner sostiene lo siguiente. Howard Garner sostiene que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Así es. Ojo, ¿ustedes qué piensan sobre la inteligencia? Miren, vamos a ver. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. A ver, nadie tiene que tirar su cámara. Se avergüenza, se avergüenza. Muy bien. A ver, Vargas Bosa. ¿Cómo estás, Vargas? Vargas, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vargas, ¿estás ahí? Radio. ¿Qué estás haciendo, Vargas? Comiendo. Las dirigidas. ¿Qué más? ¿Ah? Las dirigidas. Vargas, ¿a qué carrera postulas? ¿Vargas? Medicina. ¿Medicina? Ah, o sea que, ¿cuánto, en el simulacro que has dado, cuánto te has sacado? Vargas. Vargas. 700. Pero, ¿está bien para empezar? ¿Sí o no? ¿Está bien? Aún no doy mi examen, pero... Ja, ja, ja. Ya. A ver. Sabes que los de medicina tienen que saber de todo un poco. A ver, eh... Aluno. ¿Quién te parece a ti inteligente? ¿Entras a un salón? ¿Conoces a todos los... A todos tus compañeros. Uno se saca 20 en matemática. El otro se saca 0.5 en matemática. El que se saca 20 en matemática no puede bailar. No sabe bailar. En cambio, el que se saca 0.5 en matemática en la clase de danza puede y se desenvuelve bien y baila muy bien. Pregunto, ¿quién es inteligente para ti? ¿Ambos? ¿Por qué? ¿Por qué ambos? Porque... Como que cada uno se especializa en su actividad, ¿no? Porque uno tiene la capacidad de bailar. Y en cambio el otro tiene la capacidad de tener un razonamiento lógico mayor. ¿Mayor que el otro? Aunque, bueno, solo por la calificación, ¿no? En las notas, ya que sacó 20 y 0.5. Aunque no siempre puede ser así. ¿Y tú crees que la educación que recibimos está en base al criterio que tú dices, que ambos son inteligentes, pero en su área, o resolviendo problemas diferentes? ¿Tú crees que esa visión que tienes de sentido común, ¿no? De lógico, ¿tú crees que se nos enseña, oye, o estamos educando de esa manera, o solamente se valoriza un tipo de inteligencia? Creo que lo más correcto sería ayudar al estudiante a mejorar sus habilidades, ¿no? Y no llenarlo, por así decirlo, de puro conocimiento que casi a la persona no es capaz de... ¿Cómo podría decirlo? Con el ejemplo, ¿no? Hay unas personas que tienen mejor habilidad en ciertas cosas. No hay un desarrollo integral, ¿no? Ahora, ¿pero tú crees que nos están educando para eso? ¿Para esa visión que tú tienes? ¿Sí o no? No. ¿No sí o no? ¿Acaso te piden el examen de admisión, salvo que postores avanzan, ¿no? ¿Te piden en el examen de admisión saber bailar? ¿Te piden en el examen de admisión correr, dar una vuelta a la cancha, saber nadar? Todo es conocimiento académico. Académico. ¿Se dan cuenta? ¡Ojo! Entonces, solamente se tiene una visión parcial, cerrada, de la inteligencia. Entonces, bruto es aquel que sabe y es hábil en algún deporte para determinado. Ese es bruto. ¡Bruto! ¿Se dan cuenta? Y inteligente es aquel que saca 20 en matemática. No, qué malo. No sé si... Así es la visión que tenemos. ¡Oh! Una visión retrógrada, una visión que prácticamente ya en otros países se ha superado ya. Pero sin embargo, ¿por qué creen que... ¿Por qué creen que ustedes quieren ingresar a la universidad? Y a carreras determinadas. ¿Alguien va a danza? Por la plata. ¿Alguien va a danza? ¿Va a física? ¿Alguien va a música? No. ¿Pintura? ¿Escultura? Todo es administración, turismo, ingeniería. Pero bueno, por eso que... Y ustedes van a seguir con ese círculo vicioso. Van a tener sus hijos y van a querer que sus hijos sean ingenieros. Siguiendo con esa forma de ver a la inteligencia de una manera cuadrada, parametrada. Así es. Porque una persona inteligente también es aquella que sabe danzar, sabe hacer piruetas. El payaso, por ejemplo, el malabarista de circo también es una persona inteligente. El deportista también es una persona inteligente. El que hace música también es una persona inteligente. El que dibuja también es una persona inteligente. Urco dice, mis padres dicen que no dan mucha plata. Bueno, con ese criterio, entonces, miren, ustedes ya son adolescentes y tienen la capacidad de juicio crítico. Ojo, nuestros padres no son perfectos. Hay cosas que son cosas buenas y hay cosas que son cosas malas. O no cosas buenas y malas, sino como nosotros aprendemos a ser padres siendo padres, entonces, hay veces que hay ideas como este tipo de educación, ¿no? Que son ya retrógradas, pasadas, pero sin embargo se sigue con ese tipo de educación. Y si nosotros consideramos que debemos postular solamente, exclusivamente, o seguir una carrera que nos dé plata, porque la plata es lo más importante. Bueno, yo elegiría, si tengo ese criterio yo, yo elegiría otras cosas, otras cosas que también y de manera más fácil, más o menos, me pudieran dar plata. Pero como todos somos una sociedad de doble moral, de doble moral, entonces, meterme a ser narcotraficante, vender droga o digamos, realizar otra actividad, la sociedad me lo va a ver como algo malo. Pero igual, supuestamente, tú buscas la plata con una profesión. Ah, ya, mira, ¿y qué es el paradigma? Mira, juzgas a esa narcotraficante, a la prostituta, al que roba, porque consigue plata, digamos, este, de manera más fácil. Y tiene como criterio plata, 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 plata. Y uno quiere también conseguir plata, pero con una actividad que es socialmente aceptada. ¿Cuál es? Siendo un profesional. Pero jóvenes, miren, si ustedes investigan un poquito más, ojo, y si ustedes cada vez quieren ser más, más exitosas, exitosas, busquen en Google, ojo más, las personas más exitosas y más millonarias del mundo. Para que sigan ese paradigma y para que tengan bastante plata, van a tener que hacer lo mismo, hasta peor, que las personas que has criticado, como la prostituta, como el delincuente, como el narcotraficante. Así es. Peor, porque ellos ya lo identifican, se dedican a esa actividad, pero uno supuestamente en una actividad socialmente aceptada y que es vista con buenos ojos. Pero jóvenes, una prostituta, un ladrón, un narcotraficante, no te lleva a una guerra mundial, ni a una segunda y ni a una tercera, si es posible, guerra mundial. Los que llevan a estas conflagraciones universales, justamente son esas personas que quieren ganar mucho dinero con una actividad que es socialmente aceptada. Como, por ejemplo, ser empresario, estudiar administración de empresas. Entonces, como quieren más, 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 su pequeña empresa se vuelve gran empresa y tienen filiales y tanto crece que se convierte en un monopolio. Está en varios países y como quieres acapararlo todo, a las pequeñas empresas lo compras, formas un truch, ¿no? Y como hay otras que también tienen el mismo nivel que tú, entonces empiezas a luchar. Se genera una guerra comercial. Esa guerra comercial se convierte en una guerra política y que arrastra a toda una nación y a un pueblo a prácticamente, a que pelee una guerra que no es de él. ¿Por qué fue la guerra con Chile? ¿Por qué fue la primera guerra mundial, la segunda guerra mundial y todas las guerras? Ah. Así que yo preferiría muy, muy bien. Dinero es importante, pero lo básico, ¿no? Lo básico. Lo mejor es estar bien, pero en esta sociedad jamás vamos a estar bien. En esta sociedad, jamás. Por eso que siempre han querido cambiar esta sociedad. Perú ha pasado por varias guerras civiles. Pero bueno, ojalá algún día llegue una guerra civil en la cual el pueblo sí obtenga la victoria. Pero bueno, ¿quién podrá leer el futuro? Muy bien, entonces esta cuestión de inteligencia hay varias definiciones. La que más o menos progresiva es la de Howard Gardner. Ja, ja, ja. La de Howard Gardner que dice, pues Maradona también es inteligente, pero un área, así como Einstein, es inteligente. Ni uno ni otro, uno no es que uno sea más inteligente que otro, ¿no? Cada uno es inteligente porque resuelve problemas determinados, específicos. Así. Por eso que para Howard Gardner la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. ¿Entendí que chamanacho? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora, tenemos ahí, tenemos ahí factores que determinan la inteligencia. ¿Cuáles son esos factores que determinan la inteligencia? tenemos los factores también hereditarios para empezar. Hereditarios. Es decir, es decir que hay veces puede ser que haya cierta constitución. Disculpe, disculpe, el COVID. Puede ser que por herencia digamos tengamos una facilidad para tener una memoria, para poder razonar de manera rápida ciertas cualidades. Pero por más hijo de Albert Einstein que tengas, que seas, perdón, por más hijo de Albert Einstein que tengas, que seas, este, salud, salud Urco, salud Baiza, salud Yopla, salud, 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 Lo determinante, dos más, por favor, dos más que por ella quiero brindar. Bueno, no hay, no hay que brindar. Ya, a ver, podrás ser hijo de Albert Einstein pero no es lo determinante, lo determinante son los factores ambientales. ¿Cuáles son los factores ambientales? Señorar, señorar, los factores ambientales son la educación. Una cosa es que estudies en el APO, en la mejor institución, y otra cosa que estudies en, qué sé yo, Triste, Pichauras, Pamel, Adun, son instituciones que la verdad son copia nada más de el APO. así es, el APO tiene cuantos años, así es, más años que tu abuelita. Sí o no, entonces, este, y ya, pues se puede distinguir. Entonces, el tipo de educación que uno recibe puede influenciar también al desarrollo de la inteligencia de una persona. pero no solamente eso, no solamente eso, tenemos la motivación. Hay veces que si estamos motivados genera mejores condiciones para aprender, pero si estamos desmotivados, miren, mira, voy a llamar quién está desmotivado, miren, miren, el que está desmotivado, a ver, Alíaga Ramírez, ¿cómo está Alíaga Ramírez? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Ya ves? No existe, no está. A ver, Alison Palomino, ¿está ahí? Alison, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Alison Palomino, ¿ya ves? Buenas tardes. Perdón, buenos días, buenas tardes. Alison, ¿estás ahí? Sí, sí. Alison, ¿estás o no estás? Sí, pero que no me escuchas. Ah, y ahora sí, claro. ¿A qué carrera vas? Estoy indecisa todavía. Estás indecisa, una característica de los postulantes, no saben, no saben, filosofía o psicología, filosofía o psicología. Bueno, cualquiera te va a dar bastante plata. Así. ¿Entre qué carreras estás? ¿Cómo se llama? No sé. Me gusta el dibujo, así que estaba como que, ingeniería de diseño. ¿Diseño gráfico, ingeniería de diseño? Ah, excelente. ¿Y por qué no postulas? ¿Primera vez que vas a postular? Primera vez que voy a postular. Ah, antes nada. Muy bien. Sobrao ingresa, sobrao. Ojo. Muy bien, muy bien. ¿A qué parte del Agustino vives? Santanita. Ah, gente, Santanita. Universal, universal. No, soy de colectora. Colectora, ah, su peor todavía. Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, te pregunto, Alison, ahorita, ¿tienes hambre? No. ¿No tienes hambre? Todavía no. ¿Tienes sueño? No. ¿No tienes sueño? No. ¿Mi clase no te aburre? No. Si yo fuera mi alumno, me aburriría. Nada. A ver, este, ya. Pero, por ejemplo, supongamos que, supongamos que, tú estás escuchando la clase de un profe, mi clase o de cualquier profe, y, tu, tu Brian, tu Kevin, te manda un mensaje diciendo, Alison, este, la verdad, este, hay que tomarnos un tiempo. No eres tú, soy yo. Tú ya sabes qué te quiere decir. ¿Tú crees que vas a estar alegre o triste? Triste. Triste, pues. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién te va a llevar gratis a la academia? Si el mototaxista, no te cobraba. Chabón. Yo quería, y entonces, y ahora, vas a estar triste. Entonces, vas a estar desmotivada, desmotivada, desmotivada. Entonces, la, cuando uno está motivado, este, genera mejores condiciones para que ingrese la información. ¿Alguna vez no te ha pasado que has estado triste y has estado en clase? Sí. O otras veces amarga, así, como el gato, o como el perro. Si alguien te miraba o te tocaba, chaquestallabas. ¿Qué ha pasado? No suelo enojarme. ¿Ah, sí? ¿No te enojas? No, es muy raro. Pero, algunas veces, cuando ha pasado, ¿cómo has desfogado tu ira, tu cólera? Es que, yo me mentalizo, o sea, yo me digo a mí mismo, es que no tengo que estar enojada, e intento tranquilizarme con las cosas que tengo al frente. Si tengo mi celular, me pongo una música tranquilizadora, y ya no soy enojada, o sea, soy más pacífica. Ah, interesante. Es como decir, uy, el demonio, ahorita va a salir el demonio, ahorita va a salir el demonio. Música, K-pop, K-pop, ey, ya, chacalón, chacalón, ey, ya, por fin, domina, domina este demonio, quiere salir, muy bien, paz, paz, algo así, algo así. Muy bien, muy bien, interesante, interesante, o sea, que hincha de chacalón eres, muy bien, muy bien. No te gusta, gente de Santanita que no le gusta la chicha, ay, ay, pero bueno. Está rara ahí. Me veo rarita, no conoce el complejo Santa Rosa, ah, su, macho. Bueno, bueno, es que recién ha ido a invadir ahí, pues, no, bueno, la cuestión está, gracias a la una, ché, excelente, es que hay veces que nosotros estamos motivados que tener mejores condiciones para aprender. Si hay apatía, desgano, no, ah, macho, no, no, no. Entonces, ese es un, una de los factores. ¿Qué más? A ver, también tenemos los hábitos saludables, hábitos saludables. Por ejemplo, dice una dieta sana, ay, ¿tú tienes dieta sana? A ver, vamos a, vamos a preguntar, ya vamos a preguntar, a ver, a ver, a ver, este, Alondra Ualparimachi, ¿cómo estás Alondra? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas tardes profesor. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tú eres consciente de que tienes una, una, una dieta saludable, sí o no? ¿Dos allá y dos acá? Dos ahí y dos acá. ¿Aquí hay acá? No, este, ¿por qué? A ver, ¿qué comes que no es saludable? ¿Aluna? ¿Sí? ¿Qué comes que no es saludable? O sea, sí es saludable, pero a veces como chisito, chocolate, y eso no es saludable. Yo soy consciente. ¿Y por qué comes todo? Porque, porque es rico. Porque es rico. Ay, no, pues, no. Tienes que ya, pues ya eres grandecita y debes saber, no, esto no, porque prácticamente mal logra mi organismo. Porque creen que muchos de ustedes no activan su cámara porque están durmiendo. Así es. Entonces, mira, chistris, cuate, papita, laiz, son transgénicos. Aluna, ¿a ti te gusta comer pollo a la brasa? Aluna, ¿gualparimachi? ¿Dónde está el guualparimachi? Sí, profesor, es que está muy lento el internet y no escucho muy bien. Ah, ya, no te preocupes. ¿Te gusta comer pollo a la brasa? Lo como rara vez, pero sí me gusta. Sí, te gusta. Y no sabes, sabes cómo es preferible, preferible mil veces comer ese pollo que le ha criado tu abuelita a base de buena comida, de hierbas, hortalizas, ¿no ha sido? ¿A qué, este, cómo hace ese pollo? Ahí los, 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 ¿qué al frente? Sí, ¿y acá al frente? ¿Allá al frente o acá? Al frente, al frente. Allá. ¿Por qué? Porque miren, este, eh, porque miren, el, el pollo a la brasa, en un mes lo hacen crecer con, puro hormonas. Porque crees que una cosa es que tú mates a tu pollito que has criado y lo vas a ver, la piel es blanca, generalmente. En cambio, la piel que ves en los mercados del pollo es amarilla por las hormonas y hasta lo pintan y hasta le inyectan agua para que crezca, para que parezca que es, que es grande. Entonces, jóvenes, eh, si ustedes se dan cuenta, eh, la alimentación que tenemos es, pero a mucha gente le encanta pardos chiquen, bembos, no sé qué. Esa papa es extranjera y transgénica. No se compara que tú, digamos, a la papita que tú tienes, que lo picas y lo zancochas o lo fríes. rico. Pero ustedes, jóvenes, así que no van a vivir mucho. A lo mucho, 30, 40 años ya están muriendo, vea, si es que el COVID no los ha llevado. ¿Por qué? Porque no comen maca, osho, quinoa, tocos. ¿Qué es eso, profesor? A pesar que muchos son de provincia. Qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Qué vergüenza. Combinado en la tía veneno, mejor come manzana. La manzana la utilizan para otra cosa. Me hace mal también. El combinado de la tía veneno también me hace mal. Depende. El combinado de esa señora de provincia que tiene su soya tapado con una tela blanca, ¿no? Triguito, su triguito, su, este, teherín con champañita, su, este, cevichito con su cola guancaina y no sé qué más. Delicioso. Pero una cosa es comer esa comida, ¿no? Y otra cosa es comer de repente, qué sé yo, aguino men. ¿Qué es eso, aguino men? Todo lo que, todo lo que la gente le gusta comer en esos restaurantes, ¿no? Y de ya para COVID. Ay, ay, ay. Comida de siete colores, claro. Se dan cuenta cuándo no van a cambiar su alimentación. Por lo tanto, la inteligencia también va a estar influenciada por hábitos saludables. Tú haces deporte, por ejemplo, en las mañanas, te levantas temprano, sales a correr, siquiera, ¿no? Terapé Torrio Agüero o el Cerro Catalina Huanca o San Pedro, ¿no? Qué sé yo. Tienes que correr, pues, ¿no? Vida saludable. Todo eso contribuye a, o levantar algunos ladrillos, pues, ya que no puedes ir a la gimnasia, unos ladrillos, o hacer barras, planchas, y todo eso en la mañana. Eso, hacer ejercicio, jóvenes, ayuda a que, a que nuestra inmunidad se fortalezca. ¿Sabían eso o no? ¿Quieren que se fortalezca su inmunidad? Entre otras cosas, hace ejercicio. Y no en extremo, ¿no? Una horita o más, hacer que estás corriendo, plancha, ¿no? Suficiente, suficiente. Muy bien, pero ustedes, ¿qué van a? Quise, el parque de la, Corpo, muy bien. burpes, burpes, ¿qué será burpes? Ojo. Pero bueno, bueno, cuando tengan un hábito, es que también, estamos en el perufe, ¿no? Jamás vamos a tener hábitos saludables. Muy bien, seguimos, 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 seguimos. Entonces, vamos a ver todas estas teorías acerca del, ojo, de la inteligencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es la inteligencia, profesor? Ah, ya, la inteligencia es esta de acá, es, digamos, este, ojo, principio explicativo de la competencia y velocidad para la adquisición, almacenamiento y aplicación de conocimiento. Ese es inteligencia. Inteligencia. Ojo, principio, principio explicativo, ¿sí? de la competencia y velocidad para la adquisición, almacenamiento y aplicación del conocimiento. ¿Sí? Ojo, ya, muy bien. Entonces, vamos a ver las teorías clásicas, las teorías clásicas, las psicométricas, por ejemplo, desarrolladas por las escuelas funcionalistas. La, y hay que tener en cuenta que el primero en que planteo la, ojo, mira, Alfred Binet, la primera escala de la inteligencia con tareas de comprensión, lectora, dinética, etcétera. ¿Sí? El término de edad mental va a ser acuñado por William Stern. William Stern, acuérdense, acuérdense, ¿ya? Ojo, Burpes es un ejercicio y dice, ¿así? No, me lo encancho, me lo encancho. ¿Cómo se halla el coeficiente intelectual con esta fórmula? Es igual a la edad mental por 100 sobre la edad cronológica. ¿Quieren saber cuánto es su edad mental? Ah, muy bien, fácil, fácil. Ahorita hallo su, perdón, su coeficiente intelectual. A ver, a ver, ¿de quién quieren que haya su coeficiente intelectual? Por ejemplo, a ver, este, Bayona, Pierro, Bayona, ¿estás ahí, Bayona? Bayona, 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 no está Bayona. Ah, so much. Cisneros, Cisneros, Jorge, Gabriela, Cisneros, ¿cómo estás, Cisneros? ¿Estás ahí o no? Cisneros, buenas tardes, buenos días, buenas noches, fábrica de sueños, sentimientos encontrados, Cisneros, tampoco está, está comiendo, está comiendo. A ver, Cruz Hilario, Jair Ángel, ¿estás ahí? Cruz Hilario, sí, es trofe. Cruz, ¿me escuchas, Paluno? Sí. Sí, normal, están atendiendo. No, ya, ¿no? Debe, espero. Mis, su audio. Mis, su audio. Mis, su audio. ¿Se escucha? Todo arriba, bueno, todo arriba, bueno. Gracias. Mis, ya subo el bus, por favor. Ya. A ver, Cruz, Cruz Hilario, ¿me escuchas o no? Sí. Ya, a ver tú, ¿dónde vives? Cercao de Lima. Cercao de Lima, la huerta perdida. ¿Conocen la avenida Plácido Jiménez? La avenida Plácido Jiménez. Plácido Jiménez. Plácido Jiménez, ¿quién no conoce Plácido Jiménez? Está ahí domás. A ver, alumno, dime, ¿cuántos años tienes? 16. A ver, vamos a hallar tu coeficiente intelectual. A ver, es igual tu edad mental por 100 sobre tu edad cronológica. Tu edad cronológica es 16, ¿no? 16. Ya, a ver, vamos a hallar tu edad mental. A ver, alumno, si es que una ancianita necesita asiento y tú estás ahí, ¿le das o no le das? Claro, profe. Si hay alguien que está pidiendo limosna, ¿tú le das o no le das? Sí, porque necesita. Muy bien. Y si tú necesitas plata, ¿pides o no pides? Claro. ¿A quién? A mis padres. ¿Y si no tienen? Ya fue. Como que ya fue. ¿Y si tus padres te dicen, hijo, lamentablemente no tenemos ni para la comida, ¿qué piensas hacer? Buscar una chambita. ¿De qué? De ayudante lavar los servicios. Lavando servicios. Ah, interesante. Chicos, ya saben, ya saben quién puede ayudarles a su casa a lavar los servicios acá a su compañero, Hilario. ¿Lavas bien, no? Nada que yo me sirvo mi comida en el plato y encuentro ahí una cucaracha. ¿Lavas bien o no? Claro, profe. Así, brillando, ¿lo dejas el plato? Calidad, profe. Calidad, muy bien. Muy bien. A ver, entonces, de una edad mental que pareciera que fuera 17, ya. Muy bien. A ver, multipliquen, ¿cuánto sale? Matemáticos, a ver, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? No pueden multiplicar, ah, qué vergüenza, hasta yo ya sé la respuesta ahorita ya. 17 por 100 entre 16. 17 por 100 entre 16. ¿Nadie? A ver, ¿qué dice el chat? 106, 106.25 total, 101 o 106? Sugar Mami, dice, de vargas medidas, buscar a Sugar Mami. 116, 106.25, muy bien. Entonces, ¿qué tic? ¿Cuál será su inteligencia? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuánto sacó? Ya me olvidé ya. A ver, 106, ¿no? Ah, miren dónde está, miren dónde está. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí está. Miren, está 106. Está acá. Normal promedio, se dan cuenta, tiene una inteligencia normal promedio. ¿Y cómo lo saca? ¿Qué le hacía? Ah, es que esta es la escala, esta es la escala planteada por, oh, Juan. ¿Cuál ha dado? ¿Cuál ha dado usted? La escala que es, ¿qué relación tienen las preguntas que usted hizo con su inteligencia? Ah, ya, pues, es que, ¿qué pasa? Mira, ¿cómo hallamos la edad mental? La edad mental la hallamos con un test, un test, y ese test son preguntas de diversos tipos, puede ser lógico, matemático, este, deductivo, también tiene que ver con la vida cotidiana, los valores que tenemos, y todo eso. Porque una, o sea, por ejemplo, ¿no? Que, que nos haga ver que, si esta persona es madura o inmadura, ¿cierto? Y cosas así, ¿no? Y, ¿por qué? Tú ves que hay personas que de repente tienen 30, 40 años, pero piensan como 15 años, pero hay personas que tienen 15 años hasta 14, pero piensan como 30, 35, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que determina ahí es su vivencia, su vivencia, y por eso es la edad mental, que se haya con un test también, con un test, que son preguntas, muy bien, muy bien, muy bien. Y esta es la escala de Wechler, y sale que tienes una inteligencia normal, promedio. ¿Alguien más quiere que le, que le encuentre su inteligencia? ¿Qué tipo de inteligencia tiene? Tú, a ver, Merino Guillén, a ver, ¿estás ahí, Merino Guillén? Merino Guillén, háblame, háblame, pero no soy Guillén. ¿Tú eres quién? Ya, bueno, ¿quién seas? A ver. Merino Juliano, no soy, no, Merino Guillén. Ya, bueno, a ver, alumno, a ver, dime, ¿cuántos años tienes? 18. 18. a ver, su coeficiente intelectual va a ser igual a su edad mental por 100 sobre 18. A ver, si te sacan la vuelta, ¿qué haces? Y ves a tu enamorada con un venezolano, a ver, ¿qué haces? ¿Qué haces? A ver, ¿qué haces en ese momento? ¿Ah? Termino con ella, pero no en público, pues, si la veo en la calle no voy a terminar con ella en público, prefiero terminar a solas con ella. A solas, ¿qué le dices? ¿Qué le dices? Si ya no sentía nada por mí, pues, ¿qué me hubiera dicho para dejar las cosas ahí sin necesidad de que me estuviera engañando? Así es, así es, muy bien, muy bien, muy bien. Y si ella te dice, perdóname, perdóname, volvemos a empezar de nuevo, ¿qué le dices? No, ¿qué no? ¿Por qué no? Porque si aún siguiera teniendo sentimientos por mí no me hubiera engañado o si siguiera sintiendo algo por mí, primero hubiera hablado conmigo antes de terminar engañándome. O sea que no la perdonas. No. Ah, interesante, interesante. ¿Qué pasaría si es que no tienes dinero para pagar la academia? Primero buscaría un trabajo de, no sé, lo que sea, de barrendero, de ayudante en la cocina o de cobrador en la combi o algo así para luego con la plata que junta poder invertir esto, abrir como que un pequeño negocio para tener un ingreso más o menos fijo con el que poder subsistir. ¿Qué pasaría si es que si tu compañera o compañero necesita ayuda en matemática? ¿Qué hace? Si es de un tema del que yo sé, pues podría ayudarle porque si cuando enseñas a alguien también practicas y así mejoras tus conocimientos acerca de eso. Si no es, si es de un tema del cual no sé, buscaría algún conocido que sepa para tratar de ayudarle o ayudarle de alguna forma para que pueda resolver lo que necesite. Ah, interesante, interesante. Entonces, pareciera que más o menos, más o menos, este chico tiene una edad mental de 20 años. Muy bien. A ver, operen. ¿Cuánto sale? Multipliquen. 20 por 100, por 18. 101.1. Y eso es 111. Normal alto. Normal alto. Está bien, ¿eh? Eres una persona ... con cierto grado de coeficiente intelectual. Muy bien, muy bien. Ahora, entonces, ya saben, ¿no? Sale normal alto. ¿Qué? ¿Qué? Este es el cuadro, miren. Ahí está, viene el cuadro de la... Ahí está. Ahora vamos a hablar de la inteligencia de Charles Spearman. Charles Spearman. Es la licuadora. Es mi moto. Ya, es la Harley Davidson. Es la Harley Davidson. No se preocupe. A ver, entonces vamos a ver que la primera teoría, la teoría de Charles Spearman, la teoría de Charles Spearman plantea que hay dos tipos de inteligencia. Al inicio va a plantear dos factores, nada más. Factor general y factor específico. La diferencia está en que el factor general es hereditario. El factor G es hereditario. Y el factor específico es cómo tú resuelves un problema determinado. Es decir, todos nacemos, todos nacemos, ¿con qué? Con esto acá. Esto es el factor G. Y los ríos que salen de ahí es el factor S. Según qué problema resuelves, expresa un tipo de inteligencia. Y, por último, lo que es el factor Will, el factor Will que ha venido del examen de admisión, esa es la motivación. Lo que yo les decía. Ojo, las condiciones para las cuales uno puede aprender. Hay mejores condiciones para aprender si uno está motivado. Motivado. Acuérdense, chicos. Acuérdense. Muy bien. Hasta que viene la teoría de Turstown. Turstown habla de, en base a una encuesta, habla de siete cualidades o capacidades mentales primarias. Esas siete cualidades primarias son habilidad verbal, la capacidad para hablar así de manera rápida y fluida. Ojo, la rapidez perceptual, la capacidad para poder distinguir diferencias y similitudes entre objetos. La rapidez perceptual. Habilidad numérica, la capacidad para, la matemáticas, habilidad numérica. Significado verbal, la capacidad para poder comprender los conceptos y significados. La memoria, la capacidad para reproducir una información que se ha almacenado. Fluidez, perdón, fluidez verbal, ¿no? Yo había visto acá, perdón, había fluidez, habilidad verbal. La habilidad espacial es acá. Yo había, me había diferenciado. Bueno, la habilidad espacial es la capacidad que puedes tener para poder distinguir las tres dimensiones. Y generalmente la tienen quienes? Los arquitectos, los ingenieros, por ejemplo. ¿Sí? La fluidez verbal, te lo he dicho de inicio. Y el razonamiento. La capacidad para deducir, deducir. Ojo, para llegar a conclusiones. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego tiene, luego tenemos, 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 tenemos la inteligencia fluida. ¿Qué es la inteligencia fluida? Según Raymond Cattell, él habla de los rasgos. Ojo, pon ahí, agrega, agrega ahí. Él habla de los rasgos, ¿no? Rasgos, rasgos. ¿Qué es un rasgo? Un rasgo es aquello que permite prever qué hará una persona en una situación determinada. Qué hará una persona en una situación determinada. Ese es un rasgo. ¿Sí? Ahora. Y hay dos tipos de inteligencia. La fluida y la cristalizada. La inteligencia fluida es aquella que es hereditaria, es hereditaria, es hereditaria, aumenta de manera gradual hasta la adolescencia a medida que el sistema nervioso se equilibra. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, en la ancianidad disminuye la fluida y aumenta la cristalizada. ¿Por qué aumenta la cristalizada? La inteligencia cristalizada aumenta porque es la inteligencia producto de tu formación académica, producto del paso del tiempo, producto de tus experiencias, ¿no? Entonces, esa es la inteligencia cristalizada, producto de la educación en el colegio, en la academia, en la universidad. Esa es la inteligencia cristalizada. Por eso es que es lo que aflora en la ancianidad. Y esto venía en el examen de misión, ¿ah? Ojo, Captain, acuérdense, acuérdense. Muy bien, muy bien, muy bien. Luego tenemos la teoría constructivista de Ledvigowski que plantea que la inteligencia es producto de la internalización de nuestras relaciones sociales. ¿Sí? La inteligencia fluida, miren, ojo, es aquella, dice, hereditaria, innata. La inteligencia aumenta de manera gradual hasta la adolescencia a medida que madura el sistema nervioso. Se equilibra en la adultez, ¿no? Ojo, y comienza a decaer en la ancianidad. Ojo, es la actitud para razonar en forma rápida y abstracta con información de contenido no verbal, como imágenes visto espacial y de memoria mecánica. Ahora, la inteligencia fluida no tiene o poco tiene que ver con la formación académica, aquello que hemos aprendido en el colegio, en la academia, en la universidad. No, es la capacidad que nosotros tenemos y que de repente es más o menos innata, hereditaria, para poder, digamos, pensar de manera, digamos, rápida y abstracta. Ojo, en cambio, la cristalizada ya es producto de una formación académica, de nuestras experiencias. Muy bien, la teoría del constructivismo social de Vygotsky plantea que la inteligencia es producto de las relaciones sociales, la, digamos, internalización de nuestras relaciones sociales, de nuestras prácticas sociales. Ojo, aprendemos de esa manera, porque si no tenemos relaciones sociales, nuestra inteligencia va a ser muy limitada, muy limitada, ¿sí? Entonces, hablamos acá de zona de desarrollo próximo, zona de desarrollo real, ¿no? Y zona de desarrollo potencial. ¿A qué hace referencia? Miren, ¿ah? Zona de desarrollo real. Son las cosas que tú puedes hacer, ojo, por cuenta propia. Son las cosas que tú puedes hacer por cuenta propia y sin la ayuda de nadie. En cambio, la zona de desarrollo potencial, son las cosas que, perdón, zona de desarrollo próximo, es la zona en la cual, digamos, son las cosas que tú puedes hacer, digamos, pero con la ayuda de otro. A ver, por favor, con la ayuda de otro, ¿sí? Ahora, pero desde la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo, hay todo un espacio, un espacio, que se llama zona de desarrollo potencial. No sé si me entiendes. ¿Ah? Muy bien, muy bien. Ay, no, este, un rodito se ha caído. Muy bien. Sigamos, por favor. Sigamos, sigamos, sigamos. Ahora, muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la teoría de Vygotsky, la teoría de Vygotsky. Tenemos la teoría triárquica de Robert Stenberg. La teoría triárquica de Robert Stenberg. La teoría triárquica de Robert Stenberg plantea que hay tres inteligencias. La inteligencia componencial analítica, experiencial creativa y contextual práctica. Profes, no entiendo, a ver, en castellano, para el pueblo, para que entiendan. Ah, ya. La inteligencia analítica es aquella persona, por ejemplo, que puede resolver operaciones matemáticas. Esa capacidad abstracta que tiene, ¿no? Para poder analizar, calcular, ¿no? Dividir, sumar. Una persona, digamos, académica. La inteligencia académica es el caso. Muy bien. La inteligencia creativa, experiencial creativa. Es aquella persona que sabe producto de sus experiencias. Es aquella persona que de repente, inclusive como Mariatti o Manuel González Prada, no han pasado por la universidad, pero producto de sus experiencias, sabe más sabe el diablo por riesgo que por diablo. O sea, ese es el tipo de inteligencia de la que habla la inteligencia, experiencia creativa. Y la inteligencia contextual práctica es la inteligencia que tiene que ver con, por ejemplo, la capacidad que tienes tú para resolver una situación, resolver un problema en una situación determinada. La capacidad que tienes para adaptarte. Entonces, acá está la personalista. La personalista es aquel que tiene una inteligencia contextual práctica, porque sin haber tenido experiencia, sin tener experiencia, y sin haber sido educado de repente, ¿no? Es la capacidad que tiene para resolver un problema utilizando, digamos, los elementos que... La moto. 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 ya saben, ¿no? ¡Oh, Juan! Componencial analítica, que es una persona académica, experiencial creativa, que es más o menos, seguiría por este refrán, más sabe el diablo, por viejo que por diablo, y la inteligencia contextual práctica es la persona lista, aquella persona que se adapta a una situación. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo? Repito lo que dijo. Inteligencia analítica es la persona académica. ¿Listo? La experiencial creativa es la persona que más o menos podemos reconocernos por esto. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, es el tipo de inteligencia que se ha adquirido por producto de sus experiencias. Y la inteligencia contextual práctica es la persona lista, aquella que se adapta a una situación determinada. ¿Sí? La profe. Muy bien. Y por último viene el de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner. Él plantea que no existe una ni dos, existen múltiples inteligencias. Múltiples inteligencias. Están haciendo búhito, búhito. Hola, hola. Hola, amigo. ¿Cómo están? Hola. El búho de Minerva. Ahora, ¿y cuáles son esos tipos de inteligencias? Lógico, matemático. A ver, vamos a ver si alguien de ustedes tiene ese tipo de inteligencia. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A ver, ¿dónde? Vamos al último. Los últimos serán los primeros. Muy bien. A ver, Yopla Alvarado. ¿Estás ahí, Yopla Alvarado? ¿Cómo estás, Yopla? Yopla. Yopla. Yopla Alvarado. ¿Cómo estás? ¿Tán tímidos o no? Bueno, a ver. Vargas Medina. Jordano. Jordano. Vargas Medina. Vargas Medina. Vargas Medina. No está Vargas Medina. A ver. Vargas. Bosa. David Eloy. Estaba almorzando. ¿Qué pasa? Ya ya fuiste. Ya ya fuiste. Otro, otro. Vargas Bosa. David. ¿Quieres saber? Sí, pero sí, dígame. A ver, Vargas Bosa. Te voy a preguntar. ¿Ya? Ojo, los demás. Los demás, yo sé que de repente muchos sabrán la respuesta, pero se callan, se callan, ¿ah? Por favor, no escriben, no escriban al texto, nada. ¿Ya? A ver, si yo tengo este triángulo rectángulo, ¿listo? ¿Lo ves o no lo ves? Si yo tengo ese triángulo rectángulo, a ver, a ver, si yo tengo ese triángulo rectángulo, entonces, si yo pongo que esto de acá vale, los demás se callan, por favor, esto vale raíz cuadrada de 2, y esto vale raíz cuadrada de 2, ¿cuánto vale la hipotenusa? Al toque, ¿cuánto vale? Dímelo, dímelo. ¿Ah? Se caen los demás, no le digan la respuesta. 2. ¿2? ¿Eso acá vale 2? ¿Seguro? ¿Seguro? Triángulo de 45. Ah, es el triángulo de 45, 45, qué inteligente, entonces su compañero tiene inteligencia lógico-matemática, muy bien, muy bien, la inteligencia lingüística, a ver, ¿quiénes tendrán la inteligencia lingüística? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a molestar, a ver, Torre Blanca, ¿estás ahí Torre Blanca? Torre Blanca, Torre Blanca, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Torre Blanca, Torre Blanca, no está Torre Blanca, a ver, Toledo, Navarro, ¿estás ahí Toledo? Toledo, Navarro, Arián Gabriel, Toledo, nada, a ver, Sebastián Nano, Sebastián, ¿cómo estás Sebastián? ¿Cómo? Bien, tranquilo, tranquilo, ¿y almorzaste eso todavía? Ah, estaba chequeando mi licuadora. Ay, hay que arreglarlo, hay que arreglarlo, muy bien. Te pregunto, a ver, ¿qué es el cloroplasto? ¿Ah? ¿Qué es un cloroplasto? Pero estamos en psicología, no me olvides de biología, me he olvidado. Ya, a ver, dime, ¿qué es la memoria? Él no estuvo en clase, ya, entonces, ¿hay deficiencias en qué? ¿En qué tipo de inteligencia? Hay deficiencias en la inteligencia lingüística. Ojo. Viso espacial, la capacidad para poder distinguir las tres dimensiones. Viso espacial. Ojo. ¿Qué más? Corporal kinestésica. ¿Quiénes tienen? Corporal, vamos a ver si, a ver, sus compañeros o compañeras tienen este tipo de inteligencia. Corporal kinestésica. A ver, eh, Jeremy, Sainz, Suárez, Gilbert, Jeremy, ¿estás ahí, Jeremy? Jeremy, Jeremy, ¿estás ahí? Jeremy, ahí creo que en el chat. Yo, puedo mover mis orejas, cuenta, no cuento. A ver, otro, a ver, Ruiz Párraga Jennifer, ¿estás ahí? Ruiz Párraga Jennifer, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ¿estás ahí? Aluna, buenas tardes, Ruiz Párraga, Ruiz, otro, Ruiz, Cristóbal, Axel, tampoco creo que, no, a ver, Rodas, Sac, 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 Lisset, Carla, Rodas, ¿estás ahí? Rodas, Lisset, buenas tardes, buenos días, buenas noches, tampoco creo que tenía audio. O sea que nadie, a ver, el último ya, Robes Prado, Alexandra Antonella. Buenas tardes, profesor. Por fin, alabamos el señor. Muy bien, ¿de dónde nos llamas? Por Santanita, más o menos. O sea, gente de Santanita, ¿tú conoces este, el Complejo Santa Rosa, ¿sí o no? Sí, creo más o menos, no me acuerdo. No te acuerdas, o sea que conoces tu, el Mall del Sur, y no conoces este, el Complejo Santa Rosa. Sí, claro. Ya te enfrento, ¿cómo está? Es que ya no salgo, Fruesa. Ah, ya no sale, ya, bueno. A ver, pregunto, ¿sabes bailar o no? Sí, más o menos por ahí. A ver, vamos a estar ahí, baila, baila, baila. No. Vergüenza seguro, haz su macho. Ya, ¿sabes bailar? ¿Qué tal tu una andada, chonginada, muliza? ¿Sabes bailar o no? Nada, pero bien que, chacalón, centella, daddy yanko, tuna, ahí. Bueno, a ver. No, tampoco. Entonces, ¿no sabes bailar? Bueno, no sabes bailar, nada sabes bailar, haz su macho. Marinera, más o menos. ¿Dos pies izquierdos tienes? No, sí sé, más o menos marinera, que nos enseñaban en el colegio, y también lleva algunos talleres de verano. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y la salsa? ¿Qué tal la salsa? No, mucho más o menos. Qué vergüenza, qué vergüenza. Qué vergüenza. Ahora, pero justamente hay chicos y chicas que saben bailar, y eso implica que cosa, que tienen una inteligencia kinestésica corporal, o corporal kinestésica. ¿Se dan cuenta? Ustedes dirán, ah, los que bailan son brutos. No, los que bailan, los malabaristas de circo, y todos no tienen inteligencia kinestésica corporal. A ver, tú baila, pero ya ves, no sabes. Ah, pero los que bailan. Intrapersonal, es la inteligencia que implica darnos cuenta de nuestros defectos, de nuestras virtudes. e inteligencia interpersonales. A ver, vamos a ver si tienen inteligencia interpersonal, ¿ya? A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, ¿quién? ¿Dónde estamos? Reyes, Kanchanya, Kanchanya. ¿Estás ahí? Yumitza, Leyva. ¿Está ahí? ¿No tiene audio? A ver, creo que está escribiendo en el chat. ¿Audio no tienes? ¿Audio? Reyes, ¿tienes audio, Reyes? Nada. Sí, profesor, dígame. Ah, gracias, alumna, chévere. Este, ¿cuántos años tienes? 16. 16, ¿a qué carrera vas? No, no sé todavía. Psicología, mira, es una hermosa carrera. A ver, muy bien, te pregunto, mira, este, alumna, te voy a dar todo el poder, entrevista a tu compañero Ramos Dorote, ¿ya? ¿Lista? Ya. Ya, tú misma eres. Vamos. ¿Cuál es la finalidad que tienes para qué quieres estudiar? ¿Aparte para ser profesional? ¿Cuál es tu finalidad en la vida? Pero no lo has llamado por su nombre, pero no lo has llamado por su nombre, pues. Llámalo. Ah, ya. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ramos Dorote. Ah, ya. Ramos Dorote. ¿Cuál es tu finalidad en la vida? Hola, Ramos, ¿cómo estás? Hola, mira, hazme caso, no me dejes en visto, ya puedes, ya ves, así eres, Ramos. Ramos, escúchame, ¿escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ramos. Ramos. Veído, chat, ouch. ¿Se ven? ¿Se dan cuenta, chicos? ¿Se dan cuenta? ajueggel. ¡Vamos, güey! ¡Vamos! 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 ¡A ver, chicos! Si ustedes se dan cuenta, les falta inteligencia interpersonal. ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, perdón. Ya, gracias, gracias. A ver, este, ya a ver. ¿A quién había llamado? a ver este Loaiza Loaiza Aspur ¿estás ahí Loaiza Aspur? Ya a ver este quiero que converses y la entrevistes a a ver a Katy de la Margarita ya no está ¿no? no se la ve ¿qué habrá pasado? ya a ver a Yoselin Fernández no tiene audio ¿no? a ver ¿quién? ya con Grace de la Cruz a ver entrevístala ¿ya alumno? hola y ella ahorita hola Grace ¿qué carrera quieres estudiar? no tiene micro dice ya sea porque son tímidos o porque la tecnología no les alcanza pero ay ustedes son bien difíciles ¿qué tal? no pueden decir hola ¿qué tal? ¿cómo estás? hola eso es falta de inteligencia interpersonal y la inteligencia naturalista es la capacidad para que para que poder identificar los digamos el la y clasificar los patrones de la naturaleza está el biólogo el genético ¿no? este el químico el físico ¿sí? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Sebastián Nano sigamos 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 teoría de la inteligencia emocional teoría de la inteligencia emocional ojo ¿qué pregunta? Sebastián Nano dime ¿cuál es tu pregunta? no te enteidation nada Manancancho ¿cuál? ya a ver sigamos la teoría de la inteligencia emocional de Goleman Goleman plantea que la inteligencia emocional tiene que ver con qué el autocontrol automotivación empatía manejo de relaciones sociales por ejemplo por ejemplo por ejemplo miren ya vamos a ver si alguien de ustedes tiene inteligencia emocional a ver a ver a ver a ver vamos a ver vamos a empezar con los primeros a ver Aliaga Ramírez ¿estás ahí Aliaga Ramírez? Matías Matías ¿estás ahí? Matías es que tú sabes que el arroz con pollo se hace con ajo ¿sí o no? ¿sí o no? ¿sí o no? sí es cierto Sebastián Howard Garner considera que este tenemos múltiples inteligencias por eso es inteligencias múltiples ¿se dan cuenta? ya hemos mencionado cuáles son ¿no? están chancando ajo muy bien ajo ajo va a salir rico el pollo de la brasa es no pollo de la brasa que ya arroz con arroz de pato arroz con pato muy bien no me contesta Aliaga otro Alison sí contesta Alison Balomino ¿cómo estás Alison Balomino? Alison Alison ¿estás ahí Alison? sí, sí estoy acá muy bien Ali estás molesta creo ¿no? ojo tú eres fácil de molestarte te he dicho que no ¿no? no muy bien ¿y qué pasa si tu mejor amiga te quita de tu enamorado? ¿qué pasa? ¿te molestas? ¿qué pasa? ¿cuál es tu reacción en ese momento? me siento decepcionada decepcionada a su amiga tengo el corazón herido el hombre que yo tengo se me va muy bien a ver ¿qué haces en ese momento? ¿le pegas a él? no ¿por qué debería entrar la agresión? ¿le perdonas a él? él quiere que lo perdones ¿lo perdonas? no esta tradición queda fuera no lo perdonas pero otros dirían profe le perdono pero no vuelvo con él o con ella es que con un disculpas no vas a que te perdones tienen que de verdad como si mal de verdad intentar que te perdones no con una simple disculpa no te va a perdonar o sea que tú tú vas a estar tú lo vas a odiar siempre a él odiar no resentida tal vez siempre o sentirme con esa tradición sí pero ¿siempre vas a estar resentida? ¿no crees que ese resentimiento va a ser un momento o más de ahí tiene que pasar? claro tal vez sí me resiento y luego pasa pero el que la confianza que he tenido con ellos dos no va a ser la misma no va a ser la misma obviamente pero lo vas a perdonar tiene de ahí se trata de inteligencia emocional inteligencia controlar tus emociones automó o no no tanto no tanto no llegarías a cortarte las venas a suicidarte no 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 por alguien más no creo ojo y eso que se iban a casar le habías presentado a tus padres y todo eso ahí sí yo me sentía bastante con ellos dos mayormente intentaría alejar a ese tipo de personas que no son tan confiables de mi vida muy bien muy bien ajá Urko dice creo que cualquiera se pondría triste por un engaño pero está bien está bien pero la cuestión está en que no toda la vida vas a estar triste tienes que cambiar de ahí que sea la automotivación automotivación uno tiene la capacidad para generarse fuerza autocontrol ustedes han visto que en la calle pelean pelean parejas no saben controlarse no tienen control emocional ¿qué más? este empatía no tienen empatía porque tener empatía es ponerse en el lugar de la otra persona ponerse en el lugar de la otra persona ojo ¿qué más? y manejo de las relaciones sociales habilidades sociales por ejemplo miren vamos a ver si tienen inteligencia emocional ya a ver a ver aquí Cisneros Jorge ¿estás ahí? Cisneros Jorge Gabriela Cisneros Jorge no está Cisneros Jorge muy bien muy bien entonces esto estos puntos son clave para la emergencia emocional ya saben ahora les voy a enviar les voy a enviar el solucionario chicos a ver a ver vamos a ver tenemos ahí ¿qué tema? la inteligencia ¿no? claves vamos a ver si he coincidido a ver la inteligencia la inteligencia ¿listos? ¿para las claves? ¿para que apuntes? ¿listos? muy bien apunta 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 a ver ya apunten dice identifica las situaciones en las cuales se usa la inteligencia cristalizada ¿no? ¿estamos bien? ¿sí o no? ¿estamos bien o no? ¿esa es la primera pregunta? sí muy bien una dedo dos existen personas que dentro de ya eso es avión tres la inteligencia está considerada como un constructo hipotético beso cuatro cuatro a pesar de haber logrado superar la última entrevista eso es casa luego cinco relaciones de los tipos de inteligencia eso es dedo seis seis la madre Teresa de Calcuta eso es casa no sé ¿cuánto era bebé? ¿cuál? ¿la madre Teresa de Calcuta? sí la madre Teresa de Calcuta no son fines religiosos ya pero la cuestión está en que ella interactuaba con las personas se acercaban los leprosos y todo eso tenía sensibilidad supuestamente ¿no? ojo ¿interpersonal no sería de sí mismo? no es inter inter la capacidad de relacionarse e intra es la capacidad para darse cuenta de sus defectos de sus virtudes entonces lo que resalta en ella es la capacidad de relacionarse con las personas ya muy bien ya la siete cuando era bebé casa 8 tomando en cuenta los planteamientos beso 9 durante una entrevista casa 10 en una prueba psicotécnica beso ojo beso 11 en una conferencia universitaria eso es beso 12 un danzante de tijeras avión 13 identifique los ejemplos que corresponden avión 14 identifique la alternativa que relaciona correctamente las etapas eso es eso es enano pero en este caso es lo último ¿no? como no hay enano es dedo ah no si hay enano perdón si hay enano es enano 15 relaciona el ejemplo con un tipo de inteligencia eso es avión ¿tienen ahí la domiciliaria chicos? ¿tienen ahí ¿también tienen la domiciliaria? y ahí está con claves la domiciliaria ¿no? ¿está con claves? sí está con claves ya chévere muy bien chicos muy bien hago go digo usted nombre de por ejemplo ¿cómo? ¿cómo? ojo muy bien muy bien muy bien disculpen chicos disculpen no volverá a pasar no volverá a pasar ¿ya? muy bien Muy bien Ahora en la calle Profe, ¿no podrían dar el material de filosofía? ¿El material de filosofía de las preguntas o el tema? No sé, lo que va a ser en la tarde, el tema ¿El tema en la tarde? Siguiendo las preguntas ¿Las preguntas? Ah, ¿las preguntas? Sí ¿Para que resuelvas? Exacto Tú estás en repaso, ¿no? Sí Mira, yo les voy a decir que intento Porque la verdad